Y hoy vamos a tomar otro café Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con otro de estos vídeos que sé que os gustan tanto de vamos a tomarnos un café y hablar de temas de la vida No es un café, es una horchata Y es que empieza a hacer ya calor por aquí Esta semana, este vídeo va a salir probablemente a finales de marzo pero yo lo estoy grabando la semana del 8 de marzo que como sabéis es el Día Internacional de la Mujer Y no sé por qué estos vídeos con mi café pues siempre me salen con cierta tendencia feminista A mí no me gusta llamarme a mí misma feminista, no por nada No por esto de, oye, no me llames feminista que me avergüenzo sino porque no sé si estoy lo suficientemente preparada para serlo y para permitirme llamarme a mí misma así Así que no sé, digamos que soy una feminista en progreso Y bueno, este Día de la Mujer pues se ha llenado Facebook y Twitter y todo eso de feliz Día de la Mujer Felicidades a las mujeres más maravillosas Las mujeres sois madres y hermanas y no sé qué Y luego además había tiendas que te querían vender cosas como si fuera esto el Día de la Madre Y me ha parecido bastante sorprendente que me caigo Porque te ponían carteles rosas con maquillaje y con cosas así Y cosas que son totalmente contrarias a lo que se defiende el Día de la Mujer Dentro de dos meses es el Día del Trabajador Me pregunto si van a hacer carteles en Facebook Felicidades trabajadores Vosotros sois los que dais al mundo sentido con vuestra belleza O si nos van a vender en alguna tienda la aspiradora para el Día del Trabajador No pierdas la oportunidad de hacerte un regalo maravilloso que te durará toda la vida Me ha parecido bastante sin sentido encontrarme todo eso No sé si ha pasado todos los años No sé si yo no estaba lo suficientemente preparada como para verlo otros años Pero este año lo he visto mucho Así que lo de los carteles, estos cursis con flores con mujeres maravillosas y bellas Sí que los he visto otros años Pero esto de las tiendas vendiéndote cosas como si fuera el Día de la Madre No lo había visto tanto o no de manera tan exagerada como lo he visto este año ¿Y por qué se me ha ocurrido a mí hacer este vídeo? Porque además de todo esto pues esta semana he recibido una cantidad de odio machista considerable en dos vídeos muy concretos del canal Algunos de estos comentarios los he ido colgando en Twitter y son bastante sorprendentes En plan de las mujeres exageradas Estos son los que son dentro de lo que dicen medianamente educados porque hay gente que directamente viene y me insulta y me llama gorda y me llama no sé qué y me llama no sé cuántos y se queda tan ancho Pero luego hay otros que vienen en plan Te voy a explicar a ti lo que es el feminismo No, el feminismo no, el hembrismo Ellos explican lo que es el hembrismo porque todas somos hembristas y todas odiamos a los hombres y queremos ir por ahí cortando penes En fin Me parece bastante alucinante lo poco que se molestan en escuchar lo que tienes que decir por el simple hecho de que eres una mujer Y a raíz de algunos de estos comentarios de cómo exageráis de cómo no sé qué las mujeres sois bellas y perfectas se me ha ocurrido contar algunas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida con las que probablemente muchas de vosotras os podéis sentir identificadas y por las que no entiendo que el día de la mujer que es el día en el que salimos a la calle a reivindicar nuestros derechos nos tengan que mandar carteles felicidades por ser mujer eres bella y eres maravillosa Bueno, la primera de las cosas que se me ocurren a raíz de todo esto es una vez que con 18 años estaba volviendo de la universidad en el autobús en un autobús público en la línea roja de aquí de Valencia y yo tenía que coger diferentes autobuses para poder llegar a mi casa yo estudiaba en el campus de Burjasot que los que conocéis Valencia y conocéis las universidades de Valencia sabéis cuál es tenía que coger la línea 63 que me dejaba en el centro y de ahí pues coger otra serie de autobuses hasta llegar a mi casa bueno, pues el problema fue con la línea 63 que era la línea que tenía que coger a diario salí de clase sobre las 7 de la tarde y aquel día me volvía sola porque mi amiga no había venido que siempre nos volvíamos las dos en la misma línea y al haber salido antes de lo normal porque normalmente salía sobre las 10 de la noche el autobús estaba lleno hasta arriba ¿y qué pasó en ese autobús? pues pasó una de esas cosas que cuando te las contaban pensabas que eran leyendas urbanas que te contaba tu abuela para meterte miedo y en aquel momento me di cuenta de que esas cosas pasan y no solo pasan sino que la gente a tu alrededor mira hacia otro lado yo estaba de pie el autobús estaba muy lleno y de pronto pues noté que alguien empezaba a frotarse contra mi pierna yo pensé esto esto no esto ha sido un accidente el autobús ha pegado un frenazo y este hombre se ha venido encima de mí sin querer me retiré y bueno aunque yo me iba retirando y él iba viniendo detrás de mí detrás de mí y siguiendo y seguía pues haciendo esos movimientos para frotarse contra mí y contra mi cuerpo y básicamente contra mi pierna y parte de mi trasero con 18 años e incluso con más años creo que eres incapaz de defenderte en una situación así creo que que nadie que ninguna estamos preparadas para ser capaces de tomar el control en esas situaciones y mucho menos cuando estás rodeada de 80 personas esas personas están viendo lo que está pasando y no hacen nada y es que se me estaba viendo se me estaba viendo en la cara el agobio que tenía se me estaba viendo me estaban haciendo hueco en el autobús para poder moverme y este tío seguía detrás de mí intentando rozarse conmigo y metiéndome mano delante de un montón de personas hasta que ya por fin llegué a una parte del autobús en la que un chico se dio cuenta se levantó me hizo sentarme en su asiento y le plantó cara a este tío y fue la única persona de un autobús lleno de gente no sé cuánta gente cabe en un autobús pero lleno de gente que hizo algo y no solo eso sino que se bajó conmigo en la parada en la que yo me bajé y hasta que no llegó mi otro autobús y se aseguró de que me subía y de que ese impresentable seguía metiéndole mano a otras en el autobús en el que se había quedado pues no se fue y no siguió con su camino y bueno tuve la suerte de que una persona hizo algo una persona de 50 personas dentro de un autobús cuando todos estaban viendo claramente lo que pasaba y lo peor de todo es que si yo hubiera sido capaz de verbalizar lo que este tío estaba haciendo la que hubiera quedado como una loca hubiera sido yo porque no es la primera vez que lees en internet el caso de alguna chica que pasando por una situación así porque muchas hemos pasado por una situación así aunque no os lo creáis le ha plantado cara y él ha dicho tú estás loca tú estás enferma que quién te crees que te metería mano a ti y al final el acosador es el que ha acabado teniendo la razón delante de toda esa gente que no ha movido un dedo que sea porque se avergüenzan de estar mirando hacia otro lado pues no lo sé pero esto pasa y pasa mucho y es una vergüenza después otra vez estaba en la discoteca con un chico con el que salía entonces tenía pues no sé 23 años quizá y estaba bailando con él y en un momento le dije que iba al baño estábamos él y yo solos normalmente cuando vas con más chicas vais todas al baño juntas ¿por qué? pues por algo que os voy a contar ahora mismo en aquel momento cuando pasé hacia el baño pues vi que había allí un grupo de 6 o 7 tíos y cuando salí del baño esos 6 o 7 tíos me rodearon me rodearon no me dejaban salir me empezaron a decir barbaridades que también bailara con ellos que no sé qué e intentaron meterme mano como no y bueno lo peor de todo fue que mi ex novio se quedó mirando porque le parecía súper guay que a su novia la estuvieran acosando 6 gilipollas porque así él luego podía ir a hacerse el machito y llevarme colgada en el brazo como un premio y un objeto entonces pues lo estuve pasando mal durante no lo sé no sé cuánto tiempo fue 5 minutos 10 minutos intentando que estos tíos me dejaran en paz sin que nadie hiciera nada sin que mi ex novio hiciera nada y luego llegó apaboneándose como el gallito del gallinero diciendo es mía y entonces ellos ya se apartaron que sabían de sobra que estaba con él porque me habían estado mirando toda la noche y bueno en ese momento pues nos fuimos y creo que es la última vez en mi vida que he pisado una discoteca a pesar de haber vivido a pesar de haber vivido situaciones desagradables en discotecas en ocasiones anteriores yendo con amigas y con amigos recuerdo otra vez que estaba bailando encima del podio y no sé tenía 20 años a lo mejor y llegó un tío se puso a bailar conmigo y en un momento pues yo estaba bailando pues seguí bailando y en un momento pues el tío empezó a meterme mano y no sé es que creen que tienen el derecho de porque tú estés bailando te lo estés pasando bien tienen el derecho de venir y tocarte y hacerte lo que te la gana y es como si fuéramos de su propiedad y eso no me ha pasado solo a mí le ha pasado a gente que iba a gente a chicas que iban conmigo y nos ha pasado muchas veces y tú tienes que lo asumes como normal yo entonces pues pensaba que claro bueno es que yo estaba allí bailando y estaba provocando la situación y a veces te costaba irte de aquella situación más que otras veces o estar bailando con alguien porque se te acercan y que empiece a darte la paliza porque se quiere enrollar contigo y tú que no que no me interesas y no les basta con un no me interesas les tienes que que soltar las 500 excusas porque no dejan de insistir y porque no te gusto pues porque no me gustas ya está porque no quiero estar contigo y no me no me apetece y punto y no tienes por qué insistir porque no no entienden que no es no en cualquier circunstancia y esté la chica en el estado que esté entonces no paran de insistir una vez y otra y otra y buscar justificaciones por las que les estás dando una negativa pues se dan una negativa porque quiero porque no me apetece porque no quiero estar contigo y porque no quiero enrollarme contigo punto y muchas veces no lo entienden normalmente cuando salíamos a los 20-22 años era con era un grupo de amigos y amigas y siempre teníamos al amigo que estaba vigilando por si había gente pesada dándonos por saco entonces tenía que hacerse pasar por el novio de cualquiera de nosotras para que así nos dejaran en paz o sea tú le podías decir 30 veces que no a un chico que hasta que no llegaba otro chico y decía oye esta es mi novia pues no te dejaban tranquila porque se ve que su no valía más que el tuyo y eso nos pasó muchísimas veces recuerdo una vez que conocí a un chico que me me hacía gracia pero llegó un momento que empezó a ponerse la situación tensa y que yo no quería seguir con él ni seguir haciendo nada con él y el tío se empeñó en cogerme la mano y en metérmela dentro de sus pantalones eso cuando no intentaba meter su mano dentro de los míos que no sé cuántas veces os ha pasado pero eso que intenten meter la mano en tus pantalones no es tan raro o que intenten meterte tu propia mano dentro de los suyos porque se ve que les vas a tocar el paquete y ahí ya vas a caer a sus pies y es una situación totalmente desagradable y de la que es difícil escaparse yo recuerdo en aquel día de aquel tío que se empeñaba en meterme la mano en sus pantalones que el tío medía dos metros que tenía bastante más fuerza que yo y que además me tenía arrinconada en una esquina tuve la suerte de que mis amigos se dieron cuenta y vinieron al rescate pero si no hubieran estado mis amigos ¿qué hubiera pasado ahí en una discoteca rodeada de mil personas? y además no solo eso ¿qué hubiera pasado? también hubiera sido yo la culpable por haberme metido donde no me llamaban por haber bebido un par de copas y por además haber decidido que me apetecía pasar un rato con ese chico pero pasar un rato hasta el límite que yo quiero poner de la misma forma que si un chico quiere poner un límite yo lo tengo que respetar de hecho nosotras lo respetamos si a mí un chico me dice no es no no le estoy insistiendo durante cuatro horas para que al final acabe cayendo por cansancio y luego pues luego exageras siempre exageras y siempre lo sacas todo de quicio y bueno pues eso siempre a la gente le gusta mirar hacia otro lado y muchas veces cuando cuentas este tipo de situaciones por las que has pasado a mí ahora mismo se me han ocurrido estas tres pero hay muchas más cuando vas por la calle y alguien decide humillarte públicamente y empezar a gritarte cosas en realidad no quiere nada contigo quiere demostrar que puede hacerlo y tú no te puedes defender porque entonces es que eres poco agradecida y poco mujer y cuando cuentas estas cosas de hecho he contado alguna vez esto en el canal y a veces he recibido comentarios en plan pues no eres para tanto pues te lo estás inventando porque quién te iba a gritar a ti por la calle pues esto no puede ser verdad porque nadie te metería mano a ti en un autobús siempre siempre se nos pone en duda y no importa como seas no importa como vistas no es excusa recuerdo cuando pasó lo del escote de María aquel profesor que dijo que el escote de María le desconcentraba para dar clase mucha gente decía entonces que habría que ver el escote de María y que habría que ver a María y de hecho yo ya busqué a María por pura curiosidad y no tenía por qué haberlo hecho porque es que da igual da igual como fuera el escote de María el problema no era el escote de María el problema era ese profesor y el problema era que el machismo nos hace responsables de los actos de otros entonces ¿qué más da como fuera el escote de María? yo he visto en Londres a gente acosando a chicas musulmanas a las que solo se les veía esto y estaba clarísimo que las estaban acosando aunque no entendiera lo que decían porque se lo estaban diciendo en su idioma en el idioma que hablen en Bangladesh se notaba claramente por las reacciones de la chica en lo poco que se le veía de la cara que lo que le estaban diciendo la estaba incomodando y en sus movimientos corporales en lo poco que se podía ver debajo de aquella ropa estaba clarísimo y ella iba vestida con un burka o con algo similar a un burka entonces no importa que seas delgada que seas gorda que vayas vestida con una minifalda que vayas vestida con una falda hasta los pies que vayas tapada hasta el cuello no importa lo único que importa es que eres mujer y lo único que importa es que creen que tienen derecho a hacerlo y a veces cuando subo estas capturas de estos machotes que me dicen estas cosas que me insultan que intentan dejarnos mal que utilizan esa absurda psicología inversa suya hay gente que me dice ah no no deberías subirlo deberías pasar no sé qué ya pero es que pasar es hacer lo que hacían estas personas del autobús es mirar hacia otro lado y yo creo que que no se debe pasar creo que se debe hablar de esto creo que a pesar de que nos insulten de que nos llamen exageradas locas víctimas porque eso también me lo dicen mucho que te haces la víctima que eso no te puede estar pasando que no sé qué no es hacerte la víctima es contar una realidad una realidad que pasa y una realidad con la que no se puede mirar hacia otro lado porque es responsabilidad de todos que esto cambie y porque si yo me subo al autobús y veo que le están metiendo mano a una chica y me pongo a mirar por la ventana estoy contribuyendo a que esto siga pasando y no quiero porque así las cosas no van a pasar porque el que hace estas cosas las va a seguir haciendo porque ve que no tiene ningún tipo de consecuencia para nadie más que para quien está sufriendo esto y creo que ya es hora que estamos en 2017 que ya es hora de que si violan a una chica en la calle la gente no pregunte qué llevaría puesto o si cerró las piernas con la fuerza suficiente o si había bebido o si estaba viviendo una vida irresponsable porque qué es una vida irresponsable si es una vida irresponsable es una vida irresponsable para todos para hombres y para mujeres porque el mismo tipo de vida que puede vivir un hombre que es salir de fiesta con sus amigos a divertirse y si quiere ponerse hasta las cejas de alcohol porque para mí eso puede tener unas consecuencias que me pueden marcar de por vida y para él no las va a tener porque para mí hacer eso es vivir una vida irresponsable y para él no entonces ahí está ahí está la diferencia y me hace mucha gracia cuando hay gente diciendo exageradas que ya hemos alcanzado la igualdad que no sé qué no alcanzaremos la igualdad cuando yo salga de fiesta pueda beber lo que me dé la gana y no tenga que estar mirando a ver si alguien se va a aprovechar de mí en ese momento o cuando pueda subir al autobús sin temer que me meta en mano porque hay demasiada gente y se pueden aprovechar del tumulto o cuando me meta a la mascleta de Valencia y no tenga que estar vigilando si los de alrededor me quieren subir la camiseta porque es que estoy de fiesta y eso está guay o que el ayuntamiento tenga que poner carteles diciendo esto es una fiesta no acoséis a las mujeres que vienen a pasarlo bien igual que vosotros no sé en ese momento se habrá alcanzado la igualdad no porque cuatro machistas digan no no ya hay igualdad estas exageran y son unas hembristas feminazis y nada que de eso era de lo que quería hablar hoy y voy a seguir hablando de esto y con sus ataques de odio no me van a conseguir callar porque estoy harta estoy harta de no poder ir tranquila por la calle estoy harta de tener que aguantar según qué cosas por el simple hecho de ser mujer porque estoy harta de no poder hablar estoy harta de callarme estoy harta de que digan que exageramos de que digan que nos hacemos las víctimas estoy harta de que tengamos que justificar todo lo que decimos de que tengamos que ser políticamente correctas y decir no todos los hombres no sea que alguien se ofenda porque no dices no todos los hombres porque yo tengo muy claro cuando escucho un mensaje similar a los que yo dejo en el canal que no están hablando de todos los hombres y para mí estar continuamente diciendo no todos los hombres es un insulto a la inteligencia entonces creo que quien no quiere escuchar no va a escuchar y da lo mismo que digas lo que digas de la forma en que lo digas porque no le interesa escuchar porque le interesa seguir estando desde su posición y ya está y es incapaz de ver que esto pasa y es incapaz de hacer algo para que deje de pasar porque es de los que miran hacia otro lado y nada que hasta aquí mi vídeo de hoy que me hubiera gustado poderlo tener para el 8 de marzo pero no ha podido ser así que en fin espero que que os haya gustado aunque haya sido dos semanas o tres semanas más tarde si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y que lo podéis compartir con todo el mundo ya sabéis que compartir esto es importante porque es la única forma de que la gente empiece a abrir los ojos y empiece a ser consciente de que esto es una realidad y de que no nos hacemos las víctimas y de que no exageramos y que dejen ya de decirlo ya sabéis que si queréis ver vídeos de contenido similar os podéis suscribir ahí abajo y si estáis suscritos os podéis dar a la campanita también tenéis por ahí abajo todas mis redes sociales como siempre en Twitter voy dejando esos comentarios maravillosos que bloqueo en el canal porque creo que deben estar en algún sitio pero no en el canal y nada que nos vemos por aquí la semana que viene con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego ¡Gracias!